Muy buenas Wargamers y gente en general Estamos con la familia, vamos a merendar churros Hace un montón que no compramos churros Y en la becaria se han comprado churros de la Eroski Y para qué haces un vídeo de estos Es que nos ha sorprendido algo enormemente Bueno, vamos a verlo Como veis, son los típicos churros recongelados estos Que para un descosillo te sirven, ¿no? Están bastante buenos Aunque no es para comerlo todos los días, obviamente Pero para casiones especiales siempre viene bien ¿Vale? Pues veis Churros de lazo de Eroski Y diréis, bueno, ¿qué es lo que ha sorprendido tanto a Gerudén? Pues que me he quedado flipado por esto Información para alérgicos Contiene gluten, ¿vale? Es importante saberlo Puede contener trazas de... A ver si consigo que se vea Puede contener trazas de crustáceos Huevo Pescado Soja Leche Apio Y moluscos ¿Qué significa eso de puede contener? Es que no sabe lo que tiene Y... No entiendo esto Vamos a ver Vamos a ver Información Ingredientes Agua Harina de trigo Sal A ver Si los ingredientes son Agua Harina de trigo Sal Becaria ¿Por qué pone aquí que puede contener crustáceos Apio Soja ¿Qué es esto? ¿Que lo hace con... Con agua del... ¿Vertedero? ¿O qué? ¿Qué es esto? Venga, vamos a merendar Venga, vamos a merendar Bueno Bye Wargamer Vídeo tonto del día ¡Hasta luego! Esto da... Esto da que pensar, ¿eh?